. Básicamente quería empezar a decirles que yo soy una de esas personas que empiezo un montón de proyectos, siempre tiene toda la iniciativa, termina dejando todo, después toda la gente que te critica sos un colgado, básicamente que colgas el resto, te olvidás de tus amigos. Yo soy una de esos, así que disculpen si lo hago. Quiero explicar dos historias muy breves. La primera toma de lugar cuando yo tenía 8 años, fue cuando me regalaron mi primera mascota. ¿Qué tema es este? Usualmente a los chicos de esa edad les regalan perros, gatos, hámsters, cobayos, dinosaurios. Cualquier cosa les regalan, pero todas esas cosas se mueven. El tema fue que a mí no me regalaron un animal. Me regalaron esto. Yo realmente no tenía ni idea que era esto. ¿Tenía movimiento? Sí, tenía movimiento. Era una planta carnívora. Me regalaron una Venus atrapamoscas. Pero realmente no sabía nada de esta planta y por eso efectivamente se terminó muriendo. Se murió, se murió. Y yo como un chiquito lloré. Y bueno, pasó. Mi segunda historia toma el lugar a los 16 años. A mí me marcó mucho la vida ahí. Por eso creo que estoy hablando acá, ahora por esa misma cosa. A los 16 años tuve una experiencia bastante fuerte. Me pongo nervioso todavía cuando lo pienso. Es que sufrí una intervención quirúrgica. Me hicieron una reconstrucción total de la caja toráxica. Yo le pregunté a mi cirujano. ¿Hay algún problema? ¿Tiene riesgo esta operación? Y mi cirujano me respondió. Y mirá che, es como salir a la calle estos días. Te pueden robar, te pueden matar. Toda la seguridad me dio. Toda la seguridad realmente. No lo pensé, me operé. Y así que, bueno. Me di cuenta que todos los proyectos que yo tenía, las cosas que me gustaban, todo lo que yo quería hacer en mi vida, se me caía todo. O sea, me podía morir tranquilamente. Entonces fue cuando decidí, bueno, basta, hago las cosas y que el resto se joda realmente. Y así fue que enfrenté mi miedo de los 8 años. Me volví a comprar una planta carnívora. A esa le siguieron dos. A esa le siguieron tres. Y así fui llenando mi pieza de plantas carnívoras. Después de mi pieza, fue todo el piso de mi casa. Al principio mi vieja estaba re chocha. Ahora me quiere echar de casa. Pero bueno, es lo que hay. Lo más importante es que, básicamente ahora, me contacto con gente de todo el mundo. Me contacto con banco de semillas. Me contacto con gente que vive en Vietnam. Que apenas podemos contactarnos porque él habla muy mal el inglés y yo entiendo muy mal lo que quiere expresar. Tuve muchos problemas así, inclusive. O sea, mandaba dinero en un sobre y misteriosamente al mes me llamaban de la aduana diciendo Mirá, tenemos una caja de 10 kilos a tu nombre. Venía a buscarla, no sabemos que había adentro. Y tenía que ir y hacer papeleos y un montón de cosas así. Yo no sabía que había adentro esa caja. Tranquilamente podía haber una bomba o un montón de plantas. También me mandaron muchas veces montones de plantas apretadas en un sobre. En un sobre de carta me lo mandaban así. Yo venía y las tenía que revivir. Básicamente a las plantas. Pero bueno. Quiero cerrar la idea diciendo Ustedes no saben que puede pasar mañana en sus vidas. Tranquilamente pueden sufrir una operación como sufrí yo. O inclusive, no sé, cualquier cosa. Así que hagan sus cosas que estén proyectadas. Háganlas ya. Porque yo lo hago y soy feliz. Puedo tener un día de mierda. Pero llego a casa y veo una planta que me floreció y realmente me doy cuenta que soy feliz. Muchas gracias. Gracias. Gracias.